Yo hace un par de meses me había inscrito para la vacuna, para el turno de la vacuna pero como que no llegaba, no estaba, entonces yo esperé, 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 hasta que llego Hola gente, ¿cómo andan? Mañana, va, me acaba de llegar el mail de que mañana me llegó el turno de la vacuna claramente me voy a ir a vacunar, ojalá sea con la Pfizer, pero no importa, voy a documentar el día de mañana mañana a las 5 tengo que ir, pero antes te voy a mostrar todo mi día claramente, así que nada Dale, dale viejo, dale que mañana me inoculamos Dale Estaba recontento, pero sí estoy recontento porque me quería vacunar hace bastante, así que vamos nomás Bueno, ahora nos vamos a dormir, que mañana es el gran día, nos vemos Buen día Como saben, siempre mi día empieza igual, voy al colegio, estoy un rato ahí, estudio y después vuelvo Pero, este día era distinto porque apenas llegué a mi casa, directamente me fui al estadio mundialista a ver los partidos de hockey, que hay una liga acá en mi ciudad Si no saben cuál es el estadio, es este, donde se jugaron un montón de torneos Acabo de volver del partido para que voy a prender esto, ahí está Acabo de volver del partido, mi pal de acá, todo abierto ahí atrás Hace un calor bárbaro, no sabía que iba a ser este calor, pero me cambié, porque me cagué de calor en el partido Así que, así voy a ir, estoy a vacunarme para hacer Y que Vamos a darle Vacunación, check Ahora sí, estamos yendo En verdad, con dirección a Agrelo La gran pregunta es ¿Me ponen Pfizer o me ponen Moderna? ¿Puedo seguir de acá o me quedo a clavar? También Otra pregunta Yo creo que Pfizer, a todo el mundo le están poniendo Pfizer Pinchomod Pinchomod No, no es que Pinchomod Es que llegó un lote bastante grande de Pfizer, entonces le ponen Pfizer ¿Me gustan clavar? Sí, sí Porque quiero guardar el día Estas mordiceras Claro Voy a entrar y le voy a decir a la enfermera Sí, yo te voy a decir Claro Estoy grabando un video de YouTube Quiero que se haga viral Quiero que se haga viral Me dejás que grabe Como de pincha Y encima O de las Pinchas Pum A casa Y ahí el celular Salió Waves Pará No llegamos más a la puta Ha ido más largo el viaje Para venir a vacunar O no Comenten Sí Ustedes cuando se fueron a vacunar Se empilcharon No En TikTok estaba el tema este Que si teníamos que ir a vacunarnos Los jóvenes Nos íbamos a vestir Porque era un lugar Tipo Un lugar de encuentro El boliche Claro Era como el boliche El boliche 2021 Claro El vacunatorio Es terrible Es patético Es patético Es patético Pero bueno La salida es ir a vacunarse Entonces yo me Me vestí No sé No te me haces peto No te me haces peto Es bueno Bueno Cuando llegue Les muestro Qué onda Un otro paragón Ahora sí llegamos Se pica Se pica el vacunatorio Vengan A re que están viendo esto Un domingo Pero no importa Vacúnense No sean boludo Una vez adentro Te ponían ahí Como una sala de espera Después pasabas A un galpón Bastante más grande Donde estabas también En una salita de espera Y después ya pasabas Al lugar donde posta Te iban a vacunar Te tengo un cagazo A las agujas Sí Terrible Pero bueno No pasa nada No pasa nada Es menor Que una estadura Mocrito ¿Vos así? ¿Te acuerdas? Sí ¿Qué te tenés miedo? Sí, hombre ¿No tenés arito? ¿Totuaje ni nada? Relájate 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 Tranquilo, perro Maleste o dolor Toma un paracetamosa Perfecto En caso de que se te inflame la zona Te podés poner pañito frío Es por vida normal Ya está Listo ¿Era eso? Ah, yo soy un pelotudo ¿Qué te dice eso? ¡Ya estamos! Vacunados Inoculados No, vacunos feos Inoculados Inoculados Con la primera dosis De la Pfizer Inmune Y ahora Igual tenés un tiempo Para ser inmune Debe ser efecto De la vacuna, amigo No, no Me quema el sol Yo soy la madre del Nel Sí, ya soy Ya te vieron En algún video te vieron No, vos me haces bullying Y me acordás los videos Para que yo no salga Pero mira, tengo el pelo lindo Acá en arriba no Que se me ve eso Bueno, ya está vacunado Vacunado No, mira No duele Porque miren que yo soy un pichi Pero no duele No la sentí Directamente no la sentí Fíjate en el video Por si se ve el líquido Viste ese que le pusiste Que se dio cuenta Por la foto Que no le había puesto la vacuna Ay, espera Voy a ver el video Y voy a ver ¿Tiene dolor? ¿Cómo se la acertamos a ver? ¿En caso de que se tiró en la zona Te podés poner un pañito frío? ¿Deja un día normal? Sí, sí Confirmado por el video Que entró El líquido A mi cuerpo Así que Voy a pisar a la señora Ay, a la vieja Ah, no Sabe manejar El Golden Hour Foto, foto Foto Bueno, cuestión Nada, vacúnense No les cuesta nada Ayudan A la inmunidad de rebaño Vamos Deciendo la vaca Ahí está salimos todos Sí, pero No sabés Cuando me pusieron el coso Eso iba a decir Que no No me daba No me daba bloguear En el medio El coso Había mucha gente Cuando llegué Me dio como una cosita Porque estaba Que te ponían La pulsera Que era como si te pusieran El coso de las vacas Viste Ese que le ponen Arriba La marca en la oreja Esa, la marca en la oreja Me sentí así como en un Como en la granja Como en el campo Como el doctor Bueno No entiendo nada El campo Pero no importa Porque te pasaban De un lugar a otro A un lugar Ustedes tres vengan Ustedes tres no sé qué Acción A con eso Como celebración Compramos faturitas 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 Vigilante de dulce No Poso con dulce de leche Y Medialuna Sí Update de la vacuna Ahora me duele un poco el brazo Y no me estoy muriendo del dolor Pero estoy bien Tipo Bien Tranqui No me pasó nada No tengo fiebre No duele solo el brazo Me subí No sé Me agarró como un ataque De influencer Vacúnense el perro Y subí a Instagram Un par de historias Diciendo que se vacunen Y la verdad Ahora me voy a poner un poco reflexivo A ver Yo no me vacuno por mí No me vacuno porque a mí Se me pinta Y me gusta El tema de Que me pinche en el brazo No A ver Si te voy a hacer sentirlo No Pero Me vacuno por la gente Mayor La gente que Que es de riesgo Que yo Aportando mi granito de arena Puedo cuidar Ya sé Que no es la gran cosa Que yo solo me vacune Pero si nos vacunamos todos Esto va a terminar más rápido Vas a disminuir El riesgo de No sé De contagiar A tu abuelo A tu abuela A tu papá A tu mamá A tu tío A quien sea Piénsenlo No duele Es una agujita Así chiquita O sea Capaz te puede dar Algún efecto adverso Pero eso es Una noche Ya está No es que vas a estar Una semana Tirado en la cama No Así que Tranquilos No se alteren Quédense bien tranquilos Nada Eso Los voy manteniendo al tanto A ver qué sucede Bueno Os doy para que Me quede como al revés Me agarra con este Que Me Me dio que me duele el brazo Entonces La médica nos dijo Que Tomemos un paracetamol Cada 8 horas Tipo si nos dolía Que tomemos esto Para que nos deje de doler Así que Ahora me estoy por ir a dormir Y para ir a bañar Voy a tomar Esto Y voy a estar Mañana Épico Capo Crack Ídolo Para Para estar bien Chao O sea No es que estés mal Me duele un poco el brazo Entonces Para que Sufrir el dolor Si podemos tomar un medicamento Para que nos deje de doler Bueno nada Eso Voy a tomar esto Me voy a bañar Y nada Nos vemos después Bueno Ya me bañé Un día largo Estuvo bueno Igual Estuvo bueno Venía esperando este día Hace bastante Quería como no Hace bastante Como acá no llegaba Argentina no llegaba No llegaba No llegaba No llegaba Y llegó Como me movilé una mierda Gracias por ver el video hasta acá Si te gustó Suscribite Como digo siempre Dale like Compartilo si podés Así este canal Crece Y nada Nos vemos La próxima Que seguro es El domingo Nos vemos Chao